Bienvenidos a todos a Cine Estrenos, yo soy Gerardo Chavarri y vamos a continuar el ciclo de cine con El Castillo en el Cielo. Basta con los primeros minutos al empezar a ver esta película para comenzar a entender la reflexión del Castillo en el Cielo. ¿A dónde nos lleva una industrialización sin control? Miyazaki no deja de narrar ni siquiera en la careta de presentación. Vemos a una sociedad encaminada al éxito creando máquinas cada vez más funcionales y sofisticadas, pero también nos muestra un crecimiento exponencial sustentado en la extracción de los recursos naturales sin límites. La escasez genera crisis y la crisis conflicto. De esta manera somos ubicados en un mundo que sigue una línea libre desde la segunda revolución industrial del siglo XVIII. Pazú es un niño obrero en una mina casi vacía que rescata a una extraña niña que cae flotando del cielo gracias al poder de un raro cristal. Este será el inicio de una serie de aventuras que irán desentrañando los misterios para hallar una legendaria ciudad flotante. Sin embargo, deberán esquivar a los villanos tanto piratas como agentes del gobierno que buscan el poder tecnológico armamentista de esa antigua civilización para dominar el mundo. El film nos muestra una aventura sólida con buenos personajes y giros interesantes sobre todo en el último acto, donde incluso la escena de contemplación de la ciudad flotante es simplemente magistral. Asimismo maneja una banda sonora digna de quedarse en nuestras memorias por siempre. Como una curiosidad, el primer doblaje en español cambió el nombre de la ciudad flotante a la puntu, pues en el original en japonés el sonido es… ¿La puta? No obstante, en los trabajos de remasterización de años posteriores se optó por respetar la fonética original que incluso se puede leer en los textos antiguos mostrados en la película. Así que sin más, no se pierdan esta extraordinaria historia llena de buenos personajes, situaciones espectaculares, personajes con buenos matices y obviamente viajemos juntos para encontrar… La p***